En un 90% la ley de aguas para el estado de Querétaro que implica regular el uso de líquido y fomente una cultura para su cuidado. Se estima que será en un lapso de dos meses cuando se pueda contar con esta ley, ello pese al proceso electoral, ya que los trabajos no se truncarán, pues es una ley de mayor interés para los querétanos, señaló la legisladora Yolanda Rodríguez Otero. Será a partir de la próxima semana cuando se pueda continuar con los trabajos con el resto de los participantes para ajustar detalles de la iniciativa y lograr que se convierta en ley antes de que concluya la misma. Yo creo que unos dos meses todavía sí nos faltan, tranquilamente, y estamos trabajando una hora de más para, bueno, las personas que vienen, obviamente se sigue trabajando en esta ley para que pueda salir. Con la ley de aguas se busca tener un marco normativo que permite el desarrollo sostenible y sustentable del estado, además de procurar un acceso equitativo al agua y acciones para la investigación y difusión de la cultura del agua. Para el manejo, captación y reutilización de líquidos se buscarán reformas al código urbano como parte de la armonización para que la ley sea viable. También contempla el rescate de volúmenes de aguas grises y negras para mayor aprovechamiento, ello con planeación a largo plazo y considerando la escasez de agua en los últimos años. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.